el año que nació nuestro personaje, 1930. Ahí está. Hablábamos, se habla mucho estos días de sindicalistas, de marchas y de manifestaciones. Sí. Y de denuncias, de patrimonio. Hubo otros sindicalistas completamente distintos, Gustavo. Por ejemplo, el que voy a contar la historia ahora de Agustín Tosco. Mirá. Agustín Tosco nació en Córdoba en 1930, en Coronel Moldes. Ya de chico fue un chico muy inteligente. En la primaria ya le discutía a la maestra los conceptos. Y en la secundaria fue elegido presidente del Centro de Estudiantes. Y bueno, cuando terminó quinto año, los compañeros le eligieron para que diera el discurso. Y el discurso de él fue una crítica al sistema de la escuela, que era la escuela presidenta Roca. Y se negó a que el director le entregase el diploma. De ahí, él empieza a estudiar electricidad. Fue técnico electricista. Entró en la Universidad Tecnológica de Córdoba. Estudios que debió interrumpir por el servicio militar. Y ya cuando salió del servicio militar, entró a trabajar en la EPEC, en la empresa de electricidad de Córdoba, como técnico electricista. Y ya en el año 1948 entró en el gremio de luz y fuerza. Rápidamente fue ascendiendo Agustín Tosco en la escala gremial y llegó a ser en el año 1953, si mal no recuerdo, ya secretario general del gremio. En el año del 55 al del 55 al 57 fue prohibido por la el gobierno militar de entonces. Ahí empezó a sufrir encarcelamientos y fue uno de los protagonistas, fue uno de los protagonistas del cordobazo en el año 1969, manifestación que tuvo lugar en la provincia de Córdoba. Estuvo preso en Rausen de Voto. Él siempre fue una persona que si los periodistas querían entrevistarlo, tenían que ir a verlo al lugar de trabajo. Él siendo secretario general de un gremio, él estaba con sus ropas de trabajo en su lugar de trabajo. Él se levantaba a las cinco y media de la mañana, a las seis y media estaba trabajando hasta la una y media y después de almorzar se iba al gremio. Vivía en un barrio en Córdoba, en una casa que él construyó a través de un crédito al Banco Hipotecario Nacional. A él no le iban a decir, como por ejemplo hoy se puede decir a muchos sindicalistas que representan a a trabajadores, el cual trabajo del cual ese sindicalista nunca cumplió. Claro, él él siempre hasta el día de su muerte murió prematuramente, trabajó. Siempre todas las mañanas él iba a trabajar como secretario general de un gremio tan importante como el de Luz y Fuerza. Y fueron antológicos los los enfrentamientos que tuvo con José Ignacio Rucci, que era el secretario general de la UOM. Hoy en día hay sindicalistas docentes que en realidad no son docentes sino que son preceptores. Claro. O sindicalistas de gremios de consorcios y que en realidad nunca fueron encargados de ningún edificio, sino que heredaron el cargo porque su padre era el encargado del edificio. Yo estuve leyendo algunos escritos de Tosco y como a propósito de lo que vos decís decía, quien tiene una representación sindical no debe desligarse jamás de sus propios compañeros. Esa es la justificación que él daba porque él seguía trabajando. Claro, claro. Este y te hacía referencia a los enfrentamientos que tenía con José Ignacio Rucci, secretario general de la UOM. Él decía que eso era la burocracia sindical y eran y fue unos enfrentamientos muy importantes que tuvo y que Gerardo Sofovich, que en ese momento conducía un programa muy conocido que se llamaba Las dos campanas por Canal 13, donde hacía debates, logró sentar a los dos dirigentes sindicales en el año 1974. Él fue obviamente perseguido por la triple A, él enfermó, tuvo una enfermedad infecciosa que obviamente no pudo tratarse porque siempre estaba escapando y finalmente fallece en el 5 de noviembre de 1975, a la edad de 45 años. Era muy joven. Muy joven. Era muy joven. Y él, si querés, cierro con una pequeña frase de él, decía, es preferible honra sin sindicato que sindicato sin honra. Él era de inclinación marxista, si bien tenía, empezó con sus inclinaciones en sus comienzos por el peronismo, tuvo grandes amigos radicales como Arturo Ilia, pero él tenía una formación más que nada marxista. Mirá. Esa es la vida de Agustín Tosco, otro gremialista muy distinto de lo que solemos ver en la actualidad, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, son las 18 horas.